Señores, acá nos encontramos con una malvada, insensible y descarada mujer que piensa, mira como lo tiene el pobre a su presa, le va a hacer un gato asado Ahí tenemos señores, ahí está esperando solamente el lugar apropiado para darle vuelta al pobre gatito Ella es directamente una ciudadana traído de Ica señores Más bien le vamos a entrevistar, a ver está diciendo algo, wow, ¿qué está diciendo? Mátenle, mátenle, increíble, pero qué mujer tan cruel, aproximadamente